Arunt Asiñari, Naira Katahilata, Humberto Paco Silio, responsable de las radios comunitarias. Bienvenido a Skirupan Hilata. Muchísimas gracias a la invitación. La verdad, estamos muy contentos. Gracias a todos los que tenemos en la TV. Trabajar en un medio de comunicación, sea radio, televisión, creo que somos los madrugadores, también los hilatas quechuas y algunos programas también en castellano son madrugadores hoy por hoy. Antes, recordando años anteriores, creo que los comunicadores, especialmente aquel hilata que trabaja en la comunidad, en el municipio, sus reportes, sus despachos, lo hacía pues y lo hace todavía de madrugada hilata. Un trabajo duro y a la vez oportunidades grandes en los municipios para nuestros reporteros, comunicadores comunitarios. Efectivamente, estimada Cuyaca Sonia, esto del trabajo de las radios comunitarias es de larga data, en realidad, porque estamos ubicados en las diferentes provincias de nuestro país, de nuestro departamento. Es un trabajo que realizamos muy pocas veces visibilizado, pero ya desde luego hemos hecho a largo varios logros, pero que hay que seguir fortaleciendo desde luego. Por eso es que venía en esta ocasión de pronto para hacer un poco de hincapié, de referencia a todo ese trabajo que nosotros desarrollamos día a día, pero tal vez muy poco organizados. Como tú decías, de que muchas veces nosotros hacemos pues más que todo nuestros idiomas nativos, los de la Aymara, Quechua, Guaraní, la incorporación de la mujer, Chachawarmi, como se dice también, de los niños. En fin, entonces eso es lo que realizamos nuestro trabajo cotidiano. Desde luego hay avances importantes también, como desde el 2004 ya se reconoce las radios comunitarias en nuestro país a través de un decreto supremo, que fue el 18 de mayo de 27.489. Ya actualmente, desde el 2011, ya con el gobierno actual, se reconoce desde el 2011, en agosto del 2011, justamente ya con la nueva distribución de frecuencias, se asigna un porcentaje, el 17%, las radios social comunitarias, como se llama actualmente. Entonces, desde luego hay que ir fortaleciendo las capacidades y en muchos casos tal vez muy poco visibilizados. Mire, cuando se habla de medios de comunicación, de pronto solamente se habla, mire, yo ya estoy 20 años en esto de la radio, he comenzado de muy pequeño. Mi padre, que era un locutor aymara, cerrado, entonces me llevaba en un centro minero, la empresa minera, la Comigol Matilde, allá en el sector de Carabuco. Entonces, muchas de estas radios, por ejemplo, han comenzado tal vez ilegales, muchos de nosotros hemos empezado a través, como empíricos, digamos. Entonces, y como te decía, hay tres etapas, ¿no? En el 2004, la cuestión de la legalidad, el reconocimiento, por lo cual muchos de nosotros hemos accedido a una licencia, cosa que antes era un privilegio, digamos, solamente para unos empresarios grandes, digamos, ¿no? 2011, ya con la ley actual de telecomunicaciones. 2014, ya se nos empieza, digamos, ya con el reconocimiento de las capacidades, las experiencias que hemos tenido, o en muchos casos hemos iniciado empíricamente, ya se nos avala, digamos, legalmente a través de la certificación de competencias. Es el 2014, el 10 de mayo justamente ha sido la primera vez, y actualmente continuamos con ese proceso. Entonces, de alguna forma se le da, se le valora, digamos, no solamente lo académico, sino también la parte de conocimiento, la práctica, la experiencia que tenemos y llevamos día a día. Entonces, por eso es que Cullaca, Sonia, en esta ocasión vine a hacer una invitación a nivel del Departamento de La Paz, nos hemos organizado, organizado para, de alguna forma, aglutinarnos todos. Estamos de diferentes regiones, sabes que La Paz se tiene el altiplano, el valle, la Amazonía, el trópico, bueno, tenemos completo en realidad, ¿no? Entonces, de esa manera es que ya estamos organizándonos en la actualidad para que podamos seguir fortaleciendo. La verdad, no tenemos una representación, mirad que quizás las radios comunitarias un poco están dispersados, o en algunos casos son cerrados también algunas asociaciones, o hay sindicatos del alto y La Paz, digamos, ¿no? Pero, ¿qué hay de las provincias? Entonces, eso queremos analizar también nosotros, Cullaca, Sonia. Interesante lo que nos comenta. Por supuesto, creo que por el tema de la distancia, también debe ser una dificultad para organizarse, ¿no es cierto, Gilata? Sin embargo, todo se puede, todo creo que se puede, siempre y cuando respetando el trabajo de este Gilata Radialista, de este Gilata Reportero, y además es importante señalar el trabajo que realizan, los aportes que hacen a diario, porque no es fácil trabajar en una comunidad y mandar despachos. Yo le comento, Gilata, justamente nosotros como medio también hacemos contactos telefónicos al vivo y alguna vez me llaman y me dicen, por favor, querida hermana, me vas a llamar 10 minutos antes porque tengo que subirme hasta el cerro para buscar señal, porque en mi comunidad o en mi municipio no hay señal. Entonces, este tema del satélite Tupacatari también nos ha ayudado y nos ayudan los municipios de forma grande, porque ahora creo que esto está llegando al rincón de las comunidades con esto de la señal y podemos ver lo que está pasando en la ciudad, qué está pasando con las autoridades y todo lo que se trata de información. El tema de los reporteros, de los trabajadores comunitarios, hablando de las radios, ¿cuántos tenemos? ¿Usted tiene algún dato en el Departamento de La Paz? Obviamente en cada provincia contamos. ¿Hace un porcentaje que tiene? Bueno, números, bueno, difícil de a veces precisar. Bueno, tendríamos que ver, digamos, cuáles son las radios legales comunitarios que funcionan. Y algo que quería también puntualizar, ¿no? Muchas veces cuando decimos comunitario se piensa de que somos ilegales, digamos, ¿no? Que no tenemos. Actualmente ya la normativa nos reconoce, muchos nos hemos acogido. Por ejemplo, hay una institución que es Asborat, no tengo nada en contra, pero muchas veces a nosotros no nos tomo en cuenta, ¿no? Y en las provincias hay, digamos, algunos medios que son comerciales y que a veces nos discriminan, digamos, dicen, ¿no? Nosotros somos los únicos legales, es la única institución que aglutina las radios legales, digamos, ¿no? Pero, claro, nosotros tenemos toda la legalidad. Pero, ¿cuál es la característica principal, no? Una de las principales características que nosotros revalorizamos a través, desde nuestra cultura, desde nuestra identidad cultural, desde nuestras lenguas, nos identificamos con sus aspiraciones, con las demandas de las diferentes comunidades, poblaciones donde estamos nosotros. Entonces, precisamente esa es la característica principal, no lucrativo, digamos, ¿no? Es más de servicio social, una radio público, como... Ha sido un debate largo, digamos. En cambio, la comercial mayormente se aboca, digamos, en temas de lucro y no le interesa promover las actividades culturales y otros, digamos, que tienen que ser en beneficio de la población, digamos. Entonces, esa es la principal característica que nosotros tenemos. Y todavía hay que seguir fortaleciendo. Hay muchos medios que todavía aún no han alcanzado, digamos, la parte de legalización. Entonces, queremos invitar a ellos y que organizados también sigamos avanzando en esa mayor inclusión, la democratización de la palabra, como se dice, y lo que siempre hemos manejado nosotros, ¿no? De que a través de estas radios populares, como también se ha llamado alguna vez, ¿no? Entonces, claro, en la actualidad estamos así. Pero lo que pasa es que un tiempo esta parte amar, que es la que aglutina a nivel nacional, se perdió, lamentablemente. Entonces, por eso es que nosotros hemos optado a nivel del departamento organizarnos. Esa es la situación. Ya no aparece, ahora está actualmente la cabeza del oriente en Santa Cruz, pero ya pues desde un tiempo esta parte, hace muchos años, mucho tiempo, que ya no tenemos absolutamente nada. Entonces, por eso es que se hace menester de que podamos aglutinarnos, de que podamos organizarnos a nivel del departamento de la paz. Gracias, tanto como radios comunitarias y también como trabajadores en prensa, digamos, en radio, principalmente de las provincias del departamento de la paz. Estoy hablando de provincia de nuestro departamento de la paz. Muchas gracias. Interesante lo que nos acaba de señalar el gilata Humberto Pacosillo, responsable de las radios comunitarias del departamento de la paz. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros gilatas, cuyacas de las radios comunitarias. Gracias, agradecerle por su visita y por supuesto hay mucho que hablar. Estamos hablando de las radios, algo muy amplio. Entonces, vamos a volverle a invitar para hablar y ampliar estos temas de importancia de nuestros gilatas comunicadores y comunicadoras del área rural. Agradecerle por su visita a nuestro medio gilata Humberto. Cuyaca, Sonia, muchísimas gracias también al medio de comunicación por haberme permitido en esta ocasión de alguna forma reflejar, expresar el sentimiento que nosotros tenemos. Muchas veces he visto a lo largo de estos tantos años que nosotros realizamos el trabajo en nuestras provincias, muchas veces no se visibiliza, no se valora. Mira que yo veo varias veces reconocimientos y bueno, dice tal medio, tal medio. Bueno, necesariamente tiene que ser, o sea, ¿será que el medio de comunicación tenga que ser solamente el que está en la ciudad y no valorado, digamos, en las provincias? Casi nunca a nosotros nos han invitado, digamos, a algún de estos eventos o algunos de conocimiento que hacen las autoridades. O sea, no somos tomados en cuenta, ¿no? Lamentablemente es como si no existiéramos, digamos. Entonces, por eso la necesidad, digamos, estoy hablando a nivel de las provincias del Departamento de la Paz, por favor, tomen contacto conmigo, ya muchos de ellos ya lo hicieron. Entonces, yo les voy a estar también ubicando a cada uno de ellos, ¿no? Gracias, Sonia.